Pues finalmente el equipo del Guadalajara ha viajado a los Estados Unidos. Hoy tempranito, 9 de la mañana, estaban abordando precisamente el camión del equipo para trasladarse al aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara y por supuesto también dar a conocer la lista de los convocados que Arturo Ortega, técnico del Tapatío y hoy interino del equipo del Guadalajara estará utilizando para enfrentar al equipo de las Águilas de la América. Lo que era de esperarse, muchos jugadores, muchas caras del Tapatío. Para algunos obviamente la buena sorpresa es que dentro de todos estos chavos que van a viajar y que van a tener participación en este encuentro, en esta fecha FIFA será ni más ni menos que un vilque. Sin embargo, pues hay otros jóvenes que dentro de lo que es el primer equipo no han tenido hasta este momento la oportunidad de tener, pues, incluso minutos. Hay algunos que no han jugado desde su llegada aquí al Guadalajara. Estamos hablando de jugadores como Bruce Hermesmar y como Dani Aguirre probablemente pudieran llegar a tener algunos minutos en este encuentro que se va a disputar este domingo en el estadio Energy Stadium justamente allá en Houston, Texas. Así es de que, pues, parte de esta convocatoria, insisto, incluye a muchos jóvenes del Tapatío y aunado a esto también, hay que dejarlo en claro, pues, hay varios jugadores del primer equipo que, pues, de alguna manera terminan por ser, digamos, esta mezcla entre los jovencitos y los de experiencia que no han tenido convocatoria a fecha FIFA. En este caso estamos hablando de jugadores como Eric Gutiérrez, está Alan Mosso, Oscar Wally porque recordarán que está convocado a la selección mexicana el tal Arangel, está también el Piojo Alvarado y Orozco Chiquete. Bueno, pues, al resto, todos los que están disponibles y que han estado entrenando durante toda esta semana con toda esta vorágine de situaciones que ha tenido Chivas, todos ellos están disponibles. Sin embargo, los lesionados son los que obviamente, pues, no forman parte de esta convocatoria para poder tener, pues, algunos minutos y cumplir con este compromiso para hacer billetes allá en los Estados Unidos porque esto es finalmente parte de lo que se termina por vivir en estas fechas FIFA con los equipos y como tal, pues, el Guadalajara contra América, el Clásico Nacional trasladado a los Estados Unidos donde habitualmente el chivarmano y sobre todo también, pues, la afición, el paisano termina, pues, como tal respondiendo, pues, es lo que va a tener a su disposición hoy Arturo Ortega. Lo que es cierto es que también el grueso de la directiva del equipo, del plantel, pues, ha viajado también a los Estados Unidos, pero esto no les impide, obviamente, esto es seguir buscando al técnico que en breve tendría que ser, pues, presentado sobre todo por lo que necesita el Guadalajara, un técnico como lo dijo en su comunicado con liderazgo y sobre todo también con el compromiso permanente que estas palabras a mí me quedan muy marcadas en la despedida de Fernando Gago de la institución, dejando de manifiesto que, pues, al haber dejado tirado como tal este proyecto pese a que se puede decir y hablar desde varios ángulos que, bueno, finalmente legalmente hablando no hubo realmente nada fuera de lo que, pues, se puede llamar, insisto, legal pero quizás en el tema profesional o moral podemos decir que sí hay mucho y deja mucho que desear Fernando Gago en donde el día de ayer y a la fecha la palabra que hoy ya está describiendo a Fernando Gago es mentiroso pero bueno, esto es ya tema de él completamente hoy aquí hay que darle vuelta a la página varios nombres siguen todavía en la mesa como posibles alternativas para poder dirigir precisamente al Guadalajara seguimos en la espera de que pueda definir la directiva de esta situación Gerardo Espinosa Robert Dante Sigboldi es un hombre que también toma mucha fuerza e incluso lo he visto ya en redes sociales y en los directos que hemos tenido recientemente ustedes están pues con la idea de que una buena alternativa sin duda alguna hoy puede ser Robert Dante Sigboldi también para el equipo de Guadalajara muchos están hablando de que se busque a un técnico con liderazgo pero también con mucha mano dura y que no se tiente el corazón para poder hacer movimientos al interior del grupo así es de que pues la cosa queda de manifiesto insisto, para el equipo del Guadalajara necesita encontrar a un buen técnico que pueda solucionar esta situación hay que tener en claro un tema hoy el Guadalajara sigue en zona de clasificación y esto y de aquí al cierre del torneo me queda claro como tal, si hace bien las cosas vienen pues momentos para buscar una clasificación nuevamente pero pues por todo lo que se ha movido en las últimas fechas justamente con el Guadalajara pues las cosas pueden ser interesantes así es de que vamos a ver así es como se están viviendo las cosas en las últimas horas ya que Chivas esté por Estados Unidos obviamente les vamos a tener toda la información pero mientras tanto hasta aquí llegamos en este video y les agradezco como siempre el favor de su atención y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!